Consigua el asiento, eh. El regreso al trabajo, el regreso al tren después de la quema de ocho vagones de la línea Sarmiento. Voló tanto del oeste que ya no da abasto esto. Hay falta de colectivo, más medio, otro medio, no hay. Ahora tiene que morir acá. Hay gente que tiene que cumplir horario, pierde presentismo y todos vivimos por un mango. Parece que no le importará. Estás ahí y no sabés qué te puede pasar. Aparte te dicen que son formaciones seguras y en menos de 10 minutos se prendieron fuego siete vagones. Porque es más, el día del incidente acá ellos seguían expendiendo boletos acá en la estación. Por eso se armó un lío acá. La gente explota. Tratan de tapar de que está todo mal en vez de poner un tren mala. ¿Por qué no arreglan estas líneas? Si la gente que trabaja acá es la que mueve el país. Hay mucha gente. No tenemos otro medio para viajar. En las horas pico se viaja muy mal. No sé si hay más cantidad de gente o es que ya desbordó. Un terrible en los furgones. Donde van las bicicletas, donde van los bolsos, donde va la gente drogándose. Eso es lo peor. Estaban parados así a tres horas. ¿Cómo la gente no se van a indignar? Yo misma que soy mujer estuve acá. Y digo, esto es hijo de puta, perdoname, ¿no? Hay que prenderle todo fuego y que levanten todo de una vez y que dejen de escuadernos. Y que ponga línea que se pueda viajar colectivos. Que no tenemos colectivos. Mucha gente a veces no puede centrar. Siempre apretado como vacas. No, ahora se ve que como cambió un poquito el país, hay más trabajo parece. Y hay más gente que va a laburar. Antes no era tan así. ¿Ves cómo vamos? Ahora después se junta más gente. Y después que se aprieta, que se golpeen, que se insultan. Y que se te apoyan atrás de los hombres, ¿viste? Cuando está lleno de gente. Es un desastre. Tenés que ir así. Vas incómoda. Ponen gente para controlar si tenés boleto, no tenés boleto. Eso sí, pero para seguridad de la gente, no. Cuando roban, que usted ve que golpean a la gente grande. Es triste lo que se ve. Hay muchos movimientos que no tendría que haber. ¿En qué sentido? Y mucho, qué sé yo, mucho fisuraje. A uno se le genera impotencia. Por lo menos a mí. Hay que buscarle una solución a todo esto. O sea, que te están robando permanentemente. No es solamente viajar mal. Pónganse a viajar todos los días acá y después van a ver por qué la gente está así.